¡Aplausos! Señoras, señores, muy buenas noches. Antes de comenzar el recital de esta noche, quiero decir unas breves palabras, ya que es una noche muy especial. Este año se cumple 10 años de la formación de nuestro quinteto, no mi quinteto, no esto lo digo porque fue un esfuerzo muy grande que han hecho todos al lado mío durante estos 10 años. Y quiero agradecer personalmente a todos estos músicos, a Osvaldo Manzi, en piano, a Cacho Tirado, a Cacho Tirado, en guitarra eléctrica, a Tito Díaz, en su trabajo, y a Antonio Agri, en el día de hoy. Digo también que es una noche especial porque vamos a grabar esta noche por primera vez en vivo. Va a ser un recital directamente desde el regino que es nuestro próximo long plane para el RCA Víctor. Muchas gracias y lo único que espero es que toquemos bien. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!